Están en una crisis. Puedo preguntarme a Valdés, está enojada conmigo. ¿Vuelve con Tinelli? ¿Vuelve con Tinelli? ¿Vuelve con Tinelli? ¿Qué dice? Por ahora no. ¿Están separados ellos? Hay una crisis. Hay una crisis que está hablada. Hay amor en esa pareja porque me encanta esa pareja a mí. Sí, hay amor y respeto, a mí también hay amor y respeto. ¿Cuál es la cámara? Están en una crisis. Están hablando, pero están en una crisis. ¿Por qué está enojada Guillermina? Porque me comentaron que hace un tiempo que están en crisis y que ahora ellos... Hacen libres. Están hablando. Están libres y como están libres, no es que hay un tercero en discordia. No, no hay un tercero en discordia. Lo que quiero yo, porque hay amor y hay un niño hermoso y sus dos son muy buenos padres. Sí, son buenas. ¿Volverán? A ver, pueden llegar a volver. Hay mucho amarillo. Sale la cooperación, sí. Un beso a Guillermina y a Marcelo. Sale mucha, mucha cooperación y van a salir adelante. En los cuernos salen también ahí. No, pero esos cuernos no los miré porque salió derecho. Salió derecho, salió al revés. Lo dijo Pampito. Muy bien, muy bien.